Hola, hoy les voy a mostrar cómo configurar estos portalámparas inteligentes Ewe Link, que es una aplicación pero a su vez tiene estos portalámparas que son similares a los on-off, que acá dicen que son compatibles con Google Assistant y con Alexa y se pueden usar desde la aplicación Ewe Link como les dije, yo compré este portal en China, de 3, convencido de que podía trabajarlo directamente con el Google Assistant, pero no fue así, si funciona desde la aplicación pero no funciona directamente en el Google Assistant o en el Alexa para eso nos pide, si no me di cuenta de comprar, que tengamos un Gateway con el Gateway si nos deja manejarlo con el Google Assistant o el Alexa pero necesitamos comprar un aparatito más que yo no me di cuenta en el momento dado esto y que una compra en Argentina desde China tarda más o menos 3 meses y quería utilizarlos, empecé a investigar que otra forma podíamos hacer para poder manejarlos con la voz también que usar el Google Assistant y descubrí que se puede hacer con un segundo celular usándolo como si fuera el Gateway este que se compra si bien no es muy caro, pero el tiempo que tarda es mucho bueno, es una solución si no queremos gastar algo más si tenemos un celular con Android 5 en adelante lo único que tenemos que tener es el celular prendido, que podemos dejar enchufado con un programita que hace de Gateway, que ahora en la segunda parte del video les voy a mostrar y nos permite trabajar con el Google Assistant también podemos trabajar con el Google Home también o con el programa propio del portalámpara, que en este caso es el de Google Assistant el problema que tiene, esto por eso no lo podemos manejar por internet es que solamente trae Bluetooth entonces entonces no nos deja control a través de Alexa y Google acá en la descripción pero es con este con las lámparas directamente por más que acá en la propaganda lo diga ahí abajo acá abajo no trabaja directamente si trabaja con el Welling como dice acá arriba pero no trabaja con Google Assistant directamente entonces es una mentira media bueno vamos a pausar esta parte y vamos a la parte práctica bueno, acá como les muestro esta es la presentación como viene el portalámpara inteligente en Google Link la forma es es igual al Sonoff que la diferencia del Sonoff si trae directamente Wi-Fi y este no solamente trae Bluetooth acá tiene un botón que es para el encendido y para la configuración trae un pequeño manual en inglés con letra muy chiquita para mi gusto que viene en inglés y en chino supongo donde están los links para la aplicación y las distintas formas de vincularlo ya sea a el celular como se pueden comprar unos controles remoto de distintos tipos que trabajan con Bluetooth directamente y donde se pueden configurar varias lámparas 4 o 6 depende del modelo de control remoto que se compre bueno vamos a ver cómo es el emparejamiento de este equipo por un lado le podemos poner la lamparita ya de entrada por defecto bueno una vez que colocamos la lámpara en el portalámparas y le agregamos el portalámpara inteligente lo que vamos a hacer es tocar con una lapicera puede ser en donde tiene el botón este y vamos a esperar acá una lucecita azul va a hacer parpadeo una vez y si nos mantenemos dos veces cuando hace una vez es suficiente eso por un lado y por el otro lado vamos a ir a la aplicación ewe link y vamos por un lado a tocar añadir dispositivo vamos para atrás añadir y en vez de buscarlo porque no da mucho resultado vamos a elegir escanear con el escanear vamos a ir a la caja y es el segundo hay dos QR el de abajo lo escaneamos y nos agrega y nos agrega un dispositivo que se le pone por defecto nombre switch ahí se hace un poquito más le damos hecho lo tocamos para que nos aparezca el botón y ahora ahora sí vamos a tocar una vez para que titile lo vamos a hacer lo vamos a aflojar para que no nos encandile tocamos acá y va a parpadear una vez azul y apagamos ahí está se ve muy de costadito adentro se ve una lucecita azul una vez que hicimos esto le damos muchas veces para que nos reconozca si no funciona en el primer intento volvemos a intentar y lo tomo vamos a ajustarla y ahora enciende y apas listo con esto logramos manejarlo pero solamente desde la aplicación ewe link si le damos doble clic nos aparece un botón así es lo mismo y si queremos darle temporización le damos en este mismo botón para generar un temporizador con esta pero si yo ahora tengo una red se llama switch yo le digo vamos a cambiar el nombre acá le ponemos nombre switch vamos a cambiar el nombre no me gusta switch vamos a poner luz luz prueba luz prueba luz prueba bien y como yo tengo ya asociado ewe link a google home me tiene que aparecer en google home no sé si lo tengo abierto no sé si lo tengo abierto google home google home en dispositivos abajo de todo me debería aparecer esta switch y me dice sin conexión si lo toco no me deja no me deja no me deja hacer absolutamente nada o sea lo ve lo ve que está no le cambio el nombre sé que no actualizo todavía pero se va a llamar prueba si no se pone switch y no funciona para nada qué vamos a hacer vamos a tener un segundo celular en el que vamos a instalar también el ewe link ewe link el ewe link nos tenemos que registrar yo no lo hice porque ya estaba registrado de antes pero para que nos funcione todo tenemos que generar una cuenta tardando un poquito no me cambie sé que no guardes por eso no pero un cachito pausa google home tenía razón se sigue llamando switch porque yo cuando entré acá le cambié el nombre pero no grabé un detalle switch con el otro celular es lo mismo porque como está en red esto lo toma de cualquier lado plus 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 en google home ahí abajo donde está el más luz prueba bien una vez que tenemos esto en el segundo este celular tiene que quedar en la habitación donde vamos a tener la lámpara conectada porque lo vas a usar de gateway bueno vamos acá a tengo que bajar el la aplicación vamos a primero mostrarles vamos a play store yo ya la bajé y está instalada y vamos a buscar ewee link remote gateway que es este esta aplicación a ver si se amplica mejor ahí están las dos juntas en este teléfono estamos ewee link remote gateway y ewee link smart home bueno la segunda solamente imprimos tiene que quedar abierta en el sistema y en este caso yo ya tengo una cargada y cuando está prendida vamos a la otra vamos a salvar el predictor vamos a volver vamos a volver nos va a generar en este caso yo tengo uno que es este teléfono que es yo le he puesto habitación y hay otro que yo lo puse generé un segundo gateway que no le cambio el nombre se llama gateway y ahora está apagado entonces en habitación que es el gateway yo voy a agregar luz prueba la pasamos arriba y guardamos esperamos que actualice y volvemos y si vamos al al programa gateway ahí me agregó luz prueba esto en este programa solamente nos muestra esto no va a hacer absolutamente nada y lo único que necesitamos es el mismo usuario que usamos en e-wailing nada más que eso absolutamente nada más bueno una vez que tenemos esto así un poquito mejor ahí está una vez que tenemos todo así ya ahora podemos decir hey google encendé luz prueba no me escucho disculpa hubo un error al controlar la luz prueba puedes intentarlo de nuevo a ver tengo que tener abiertos los dos perfecto a ver si me aparece acá ya habilitado activado acá ya me aparece en otro color antes estaba en gris activado ahí está desactivado ya me anda con google home muy bien apagando la luz prueba muy bien hey google encender luz prueba hey google encendé luz prueba claro encendiendo la luz prueba bueno y con eso nos queda ya configurado a través de este segundo celular que puede estar apagada la pantalla pero tiene que tener el programa abierto lo podemos dejar enchufado para que no se quede sin batería y con eso subsanamos el tema de que solamente tiene bluetooth este dispositivo así que bueno espero que les sirva si compraron este dispositivo o si piensan comprarlo es más económico que el sonoff pero bueno eh acá se incluso tiene el símbolo de welling remote así que si les gustó el vídeo por favor denle like no olviden suscribirse al canal tocar la campanita para saber cuando hay nuevos videos si nos buscan arroba tecnoreciclado y nos vemos en la próxima chao en la próxima no 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 en la próxima Gracias.